Acompáñame a hacerle el desayuno a mi esposo. En estos días me dijo que estaba demasiado antojado de comer queso cuajada y dije bueno vamos a hacerlo. Empecé la noche anterior calentando 4 litros de leche a 100 grados y luego agrego también un tercio de taza de vinagre blanco y lo voy a revolver. Lo dejo reposando durante 2 horas y luego por un colador con esta tela para quesos lo exprimo bien el exceso, agrego sal, revuelvo y voy a pasar esta mezcla que me queda a un molde para quesos. Tenía muchísimo tiempo sin hacer queso y en verdad es algo que disfruto muchísimo. Tapamos bien y puedes ponerle un peso opcional. Lo guardamos toda la noche en la nevera y la mañana siguiente ya está listo. A mí me gusta muchísimo este queso porque es muy sencillo de hacer y sabe súper rico, es muy fresco y queda perfecto con unas arepitas en el desayuno. Hice unos huevitos fritos en el sartén y yo tenía unas arepas listas. Siempre tengo arepas en mi nevera listas para colocarlas en el air fryer. Corté queso, tenía carabotas también, aguacate, mantequilla. No saben lo rico que quedó este desayuno. Él estaba demasiado feliz. Por supuesto no podía faltar su café y eso es todo. Espero que te guste este video. No te olvides de darle like y nos vemos en uno próximo. Bye!